¡Feliz año, amigos testarudos! Hoy nos toca hacer las predicciones y también traeremos una sección de un hombre que estuvo clínicamente muerto durante 78 minutos, un futbolista. Iñaki, sé que te lo he puesto ahora, te he puesto mucha tensión, no le pasó nada, luego estuvo bien. Dame una pildorita de qué vamos a destacar este año. Espero que el City no gane otras Champions, pero lo veo jodido. Nosotros ahora os haremos las predicciones. Bueno Iñaki, me dijiste que no iba a engañar a nadie, yo me he cambiado la camisa por si acaso. Bien. Estamos en 2024. Sí. Te lo pasaste muy bien en tu plan alternativo en Madrid, imagino. Espero que no haya incidencias reseñables, simplemente. Qué diferente podría ser el Estarazos y lo llevamos a grabar ese martes, ¿eh? ¿Cuál martes? Hoy, el que están viendo ellos. Sí, bueno, puede ser que sí, puede ser que sí. Espero que haya empezado el año sin sobresaltos. Oye, nos toca hablar de cuáles son nuestras predicciones. Independientemente de que el vídeo esté grabado, van a ser las mismas. Es un vídeo sobre predicciones y vamos a hablar, también vamos a entrar en el posible Balón de Oro, que yo creo que es algo que le va a interesar. El Balón de Oro, hay veces que como seguidor, como aficionado, te puede dar totalmente igual y hay otras veces que va a estar más discutido. Y yo creo que también van a estar las competiciones internacionales totalmente presentes para ver quién se lo lleva. Es decir, no podemos, solo con lo que hemos visto en cuatro meses, decidir quién va a ser el Balón de Oro de la temporada. Y sabemos que pesa mucho, totalmente, completamente, lo que se hace a nivel de selecciones. Se ha visto con Lionel Messi. Lo primero es la liga. El Madrid. Creo que tienen que pasar cosas muy raras. Están pasando algunas, como que cada mes y medio se te rompa un tipo el ligamento cruzado anterior. Está corto de efectivos en algunas zonas el Madrid, pero de la manera en la que está jugando, las soluciones que está encontrando Ancelotti. Veremos cómo acabó. Gerona tenía dos partidos interesantes. Ahora juega en principio de año contra el Atlético de Madrid. También, bueno, creo que si el Gerona hace 100 puntos, pues mira, te quitas el sombrero, le das la mano y les felicitas. Creo que no lo van a sostener. Creo que el Real Madrid se va a ir a 91 o 92 puntos. Ahora va a recuperar futbolistas como Vinicius, Camavinga, etcétera. El factor Bellingham, lo bien que ha entendido el equipo, lo bien que están compitiendo. El mejor Madrid defensivo en 50 años casi. Son todos los caminos. El Barça cayéndose, el Atlético cayéndose. Veo muy complicado que el Madrid se escape esta liga. Te voy a dar mi predicción. Yo creo que el Barcelona se descuelga y si quieres podemos hacer una predicción. No, ya está descuelgado, pero quiere decir que no le veo haciendo un gran... No tiene pinta. Y creo que tendrá una buena racha en algún momento y se hablará de que igual si tal sigue, hará 7 partidos ganados o sin perder y apretará un poco, pero a la larga se le van a caer puntos porque la plantilla está como está, ya lo hablamos la última vez. 7 partidos seguidos no ganan ni mamados los otros. No lo crees. Yo creo que tendrán su buena racha todo. Pero yo por ejemplo, yo le he visto al Madrid en sus peores temporadas hacer la racha que te hace pensar que estando a 10 puntos del Barça puedes competirle a la liga. Pero que es que este Barça es muy malo, Gonzalo. Claro, pero es que he visto al Barça tener que luchar por el honor y al Madrid tener que luchar por el honor y acaban haciendo buenas temporadas. ¿Por qué? Porque tienen a lo mejor futbolistas, que es así de sencillo y se motivan en algún momento y ven las orejas al lobo y tienen que renovar o tienen que buscar un buen contrato para el año que viene, otro nuevo equipo. Entonces, creo que el Barcelona no va a estar en la competición, pero que hará su buen momento. Creo que el Atleti tiene mucho más que decir de lo que pensamos. Ha acabado muy mal el año, ¿eh? Ya. A ver ese partido de mañana contra el Gerona en Gerona puede decir muchas cosas y si no lo ganan, night night. Adiós a la liga. Y lo que le pasa al Girona yo creo que se va a descolgar por los goles encajados. Estando donde está, está el octavo equipo en menos goles encajados. Es decir, no está entre los top. No está en la primera mitad, ¿no? Bueno, tiene mucho gol, están encontrando las maneras, tienen un plan. A ver, es un equipo muy bueno, pero hará un momento en el que 12 puntos haga 5 o así. Si el Madrid coincide ese mal momento del Gerona con un buen momento del Madrid, creo que ahí se puede ya descolgar y bueno, yo creo que el Madrid ganará la liga, no sé, en la jornada 36 o algo así, 36-37. No creo que llegue al último minuto del último partido. Creo que el Madrid va a depender de la salud, del estado de salud de Jude Bellingham. Creo que ahora mismo tiene Bellingham dependencia el Real Madrid. No, claro, normal, hombre. Sí, sí. Al final es el Rodrigo, también lo ha sostenido. Bueno, pues sí. Sí, pero creo que este Madrid tiene más Bellingham dependencia que el Madrid de Cristiano Ronaldo de Cristiano Ronaldo. Bueno, palabras mayores, igual aquello, pero bueno, no sé, vamos a confiar que uno de las estrellas pueda hacer un año sano o que tenga una cosita de dos o tres semanas que podrá sobrevivir el Real Madrid. No de dos o tres meses. Si cae este dos o tres meses, ya pues bueno, pues el 2024 lo cerramos. Premier League, el otro día, habla Mourinho y dice la liga va a ser cosa de City y Liverpool. El primero es el Arsenal. El City está lejos en la liga, bastante lejos. El Liverpool está cerca. Segundo, yo le voy a dar el crédito al Arsenal porque el año pasado ya lo compitió y hasta las últimas jornadas y este año sigue yendo el líder. Es decir, tiene esa progresión de competir. Aquí sí que es cierto que nos metemos en terreno pantanoso porque juegan tantos partidos en Navidad que a saber cómo está el percal este. Anda, igual ahora es líder. Igual ahora, igual ahora a ver cómo está el percal. Voy a ir Liverpool. Creo que Europa League igual la gestionan de una manera diferente. No lo sé, creo que ha encontrado muy rápido la manera de jugar. La reconversión que ha hecho arriba le está funcionando. El City, es que apostar contra el City es de necios. Pero venga, voy a decir Liverpool. Qué raro, ¿eh? A principio de temporada era clarísimo City para nosotros. También Champions sigue siendo, por ejemplo, que vamos a ir ahora entiendo, ¿no? ¿Lo hacemos directamente lo de la Champions? Sí, es la tercera competición. Me imagino que Bundesliga, Italia y purreras de esas no nos vamos a meter, ¿no? No, no, no. Vale, vale, vale. Yo, fíjate la burrada de frase que llevo diciendo un tiempo. Para mí casi sería una sorpresa que no ganara el City. Y no se puede decir, es una sorpresa si no gana X la Champions. Todos sabemos cómo es la competición. Pero no lo sé. Creo que al final en su estadio son una máquina, por ejemplo. Creo que tienen, desde hace ya un par de años, o tres, tienen un feel perfecto para lo que es jugar una eliminatoria de Champions, que es una cosa que les faltó. De Bruyne, si lo pueden recuperar, están en las mismas que el Madrid. Si lo pueden recuperar bien para el tramo importante de la temporada, pues esta quita de minutos le puede venir hasta bien. Forzosa que ha tenido por la lesión tan grave que tuvo. Tienen el factor Haaland, la plantilla sigue siendo profunda. Han hecho pleno como el Real Madrid en la fase de grupos, que eso tampoco es indicativo de nada, pero no lo sé. Yo creo que tienen respuestas para todo. No en vano han ido a dos de las tres últimas finales, a la que no han ido es el milagro del Bernabéu con los dos goles de Rodrigo. O sea, es que el suelo de este equipo es semifinales. Cuando tu suelo es semifinales, es fácil apostar por ti. Espero equivocarme con toda mi alma, pero voy con el City. Tengo la sensación, como dices tú, de que es un equipo que en los play-offs se remanga a los pantalones, baja el culo y juega mejor, ¿no? En una comparación, analogía con la NBA. Y sabe ya manejar los momentos también de las eliminatorias. Eso es muy importante. Entender en el Bernabéu, por ejemplo, el año pasado, ellos entienden los momentos de partido, sufren cuando el Madrid pudo hacer el segundo y quizás haber cambiado un poco la eliminatoria. Eso es algo que lo ha ido adquiriendo con el tiempo. Es un proceso. Quizás le ha costado más tiempo del que debería este equipo de Guardiola, pero ahora definitivamente están en ese punto. No sé, es un punto de madurez, de ambición, que creo que la siguen teniendo, de calidad, de respuestas que les ofrece su entrenador, de Haaland, que no lo ha hecho hasta ahora en semifinales o en la final, pero una eliminatoria, ese chico va a ganar una eliminatoria top más pronto que tarde. Él, él, prácticamente en una eliminatoria igualada, él va a decir, soy Erling Haaland y la gano yo. Lo hice un poco con el Bayern de Múnich ya, en la anterior al partido contra el Madrid. Tienen demasiado. Tienen demasiado desde el punto de vista individual, táctico, profundidad. Son un equipazo. ¿Y no tienes la sensación de que al inicio de temporada lo tenías más claro, que eran muy favoritos, y con lo que ha pasado en lo que va de temporada, Real Madrid y Bayern de Múnich le acortan espacio? El tema del Madrid es que tiene dos centrales, ahora mismo. No sé hasta qué punto va a ser sostenible eso. El Madrid con Bellingham, también Bellingham puede plantarse una eliminatoria contra el City en su Inglaterra y ganarla él, ¿eh? Hombre, y como hizo contra el Barcelona. Como hizo contra el Barcelona. No son el mismo equipo, pero sí, esa textura de… Creo que el Madrid está más arriba de lo que yo esperaba, pero me sigue pareciendo un animal mitológico casi este City, ¿eh? Mi candidato es el Bayern de Múnich, el cual no daba nada por él al principio de temporada. Bueno, estaba en la terna. Ah, ¿no dabas tú? No daba yo. Ah, vale, vale, vale. Tu Iman Kuer sí, tu Iman Kuer sí, que muy bien, ¿qué tal? Por eso estaba en todas las… Harry Kane está marcando más de un gol por partido, eso es muy importante de recuperar, es que Harry Kane se está metiendo en la conversación. Claro, claro, sí. Luego hablaremos del balonero. Eterno y extravalorado. Sí, pero que ha llegado al Bayern de Múnich y ha caído más de pie de lo que se esperaba incluso. Y luego además es… Es verdad que están eliminados de Copa. Bueno. Es verdad que pierden la Supercopa Alemana. Pero, 21 partidos, 3 pinchazos para el Bayern de Múnich. Está jugando un fútbol bueno, está marcando goles… Un entrenador que conoce el camino, que ha ido a la final con el PSG, que la ha ganado con el Chelsea… Bueno, me parece una locura tu pick tampoco, sin ninguna duda. Es que el Bundesliga ha perdido solo un partido, tío. Claro, es que el tema es que Leverkusen está haciendo una temporada aún mejor, pero el puntaje del Bayern allí es espectacular, como suele ser casi siempre. Pero sí, equipo muy a tener en cuenta. Tuchel plantea bien las eliminatorias. Sí, sí. Copa Américas. Copa América. Viendo la disfunción de Brasil, es muy difícil repetir y hacer tres seguidos, como hizo España, con dos Eurocopas y un Mundial. Puedo ir con Argentina. Puedo ir con Argentina. Voy a ir, pero mi pick es Argentina. No quiero que gane Argentina. Tampoco me molesta que siga en Argentina una Copa América. Uruguay creo que puede tener algo de decir. Es muy complicado ganar, revalidar título. Se ha sobrepuesto mejor de lo que se suele reponer a la resaca del Mundial Argentina. En la fase clasificatoria solo han perdido precisamente con Uruguay, si mal no recuerdo. Brasil es una incógnita demasiado grande, pero es que veo mucha disfunción alrededor de esa federación. Lo del tema del entrenador ha sido flipante. Siguen con el interino este. No van a tener a Ancelotti para la Copa América. Sería una sorpresa que lo tuvieran. No lo sé, lo veo lo de Brasil. Encima tienen propensión a cagarla en los partidos grandes de fases finales ya generaciones y generaciones. Voy a tirar de Argentina. Para mí es una lotería la Copa América. Porque he visto que cuando mejor selección tenía Argentina o Brasil tenía una selección que parecía que iba a arrasar, te lo acaba ganando Chile. ¿Sabes? Te lo acaba ganando... Era una muy buena Chile aquella también. Sí, sí, pero que en este tipo de situaciones, pues no considero yo que Argentina, fíjate, que viene a ser campeona del mundo, que viene a ganar la Copa América. Un Brasil que siempre tiene metralletas ahí adelante. Pues te soy sincero, no me parece que sea la situación más favorable para que la ganen, aún viniendo de lo que vienen. Es raro repetir. Es raro repetir tantos torneos a ver qué pasa con Scaloni. También ahí con... Veremos si llega la Copa América. El tema este de que hay una disputa con su contrato, con la prima del Mundial. Deben tener un lío ahí. A ver si mi ley lo soluciona porque no se les puede ir el bueno de Scaloni. Ostras, lo es mi ley, ¿eh? Bueno, Argentina es Argentina y lo sabe bien nuestro realizador. Bueno, a ver si dejas a Argentina algunas cosas, ¿no? Con la nueva dirigencia. Tú y el liberalismo, el liberalismo y tú, amigos, desde que nacisteis. Oye, me falta Eurocopa, que me parece una predicción también muy complicada, una Francia favorita, una Inglaterra, a ver qué pasa, tal cual. ¿Qué voy a ir con Inglaterra? ¿Sí? Sí, creo que Kane, Jude y todo lo que tienen. Y que además el Mundial estuvieron muy cerca de estar en la final. Es el partido aquel de cuartos, falla el penalti Harry Kane. No me gustó la decisión de Southgate de que patee dos penaltis el mismo encima contra su portero del club. Pero al final, cuando tú estás casi siempre, ojo, eh, Mundial 2018, semifinalista. Eurocopa 2021, finalista, pierden en penaltis. Mundial del año pasado, cuartos de final, jugando seguramente el mejor partido de todo el torneo, quitando la final contra Francia. Le llevaron a Francia hasta el límite. Creo que fueron mejor equipo de fútbol que aquella Francia. Pero, no sé, están ahí. Les falta un poquito, les falta un poquito esa suerte o ese tal o ese Bellingham que no era este jugador que es ahora. Yo creo que es el momento de, aunque esta gente son expertos en cagarlas de mil maneras, mil maneras de cagarla, ¿no? O mil maneras de morir. Voy a ir con Inglaterra. ¿Y qué papel crees que va a hacer España? Recordamos que este Eurocopa tiene un grupo de la muerte, con Italia y Croacia por ahí. Se clasifican casi todos. Se clasifican los mejores terceros, pero que se clasifican los mejores terceros es a nivel de puntaje. Es decir, que tú puedes quedar tercero con Italia y con Croacia y quedarte fuera. Primera selección seria o semiseria. España silbando todos. Ni con tu Joselo y tu Brahim, ¿eh? Ni con mi Joselo y mi Brahim, ni con mi Joselo y mi Brahim y mi Carvajal. Esa vaca da la leche que da. Estoy un poco en tu barco en todo. Y es que me cuesta muchas selecciones. Te voy a decir Francia por ir por otro lado. Pero para mí son las dos favoritas. Y están las únicas que están en un escalón ellas mismas y luego ya... Y porque estamos haciendo este tipo de programa y tal, pero es que se me hace tan complicado. A ver, obvio, obvio. Hacerlo. Y encima, pues que tampoco seguimos la actualidad de los futbolistas de Francia y Inglaterra. Pues vamos un poco por quiénes son las estrellas y cuáles son las sensaciones. Es lo que hay. Y lo último que falta, el Balón de Oro. Para mí, aunque Messi marque 30 goles en la Copa América, creo que sería... Espero que se acabe el bochorno Messi ya, ¿no? Yo lo espero. Pero es que para mí este año ya también tendría que haberse acabado. Bueno, pero el factor mundial... Puedo vivir con ello, ya te dije. Pues vas a vivir otro año, ya te lo digo. Si gana... Anda, 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 anda. Yo creo que va a ser Bellingham. Es que depende mucho. Es que depende del equipo que gane en la Eurocopa. Y del equipo que gana en Estados Unidos. Pero creo que Bellingham... Igual no gana ninguna. Lo normal es no ganar, ¿no? Aún para Bellingham. Tiene dos balas. Aparte, va a poner los números de 30-15 o algo así. Sí, pero es que sus rivales van a ser Mbappé, que va a hacer mejores números. Kane, que va a hacer mejores números. Y un Haaland, que probablemente haga mejores números, pero que no va a tener la opción en la Europa. Con Kane... A ver, si el Bayern gana la Champions y con Inglaterra gana... Esto va a ser sumar los dos títulos. Hay una suma de dos títulos. Pero igual no tiene ninguno los dos. Tú imagínate, en un mundo en el que el City... Es que no ser relevante en verano pesa mucho más estos premios. Si gana... Si caen en semifinales los dos ingleses, Kane y... Semifinales de Champions. Kane y Bellingham. Y ganan la Eurocopa. Hombre, si la Eurocopa es 10 goles de Kane y uno de Bellingham. En el concurso de la popularidad se lo va a llevar Bellingham. Y eso influye en estos torneos. Si sale un candidato de una Inglaterra que yo dibujo campeona de Europa, va a ser Bellingham. Porque me imagino que va asociado una gran Inglaterra. Tiene que venirte un gran Bellingham también. Pero si Kane hace la Champions, se lo tiene que quitarse. Esto yo creo que es una suma de quién gana la UCL y quién gana la Europa. Y ante la duda de Messi, totalmente. Y Mbappé, este año, que está jugando de delante de los centros, sí ha vuelto. Al principio había empezado como raro, pero ahora ya está. Más de un gol por partido. Y también tiene dos balas. Y tiene dos balas. Yo la del PSG no me he terminado de creer, pero tiene dos balas. Y el año pasado podía haber sido perfectamente él el Balón de Oro. Perfectamente. Y ante Eurocopa de Mbappé y Champions de Kane o Bellingham, creo que pesa Mbappé. Probablemente. Si lleva a la tierra prometida de la Champions al PSG, ese balón de oro no se le puede buscar. No, yo me refiero a la Champions no, a la Eurocopa. Si gana la Eurocopa con una actuación tal, Champions será algo relevante. Mínimo unas semis o algo así. Sí, sí que puede ser. Bueno, pues esto serían nuestras predicciones. Se me hace necesario preguntarte cuáles son tus predicciones personales, qué pides al año o qué te gustaría… ¿En qué escenario te gustaría ver este año? Que se repitan dos cosas de 2023. No ponerme malo en todo el año y no tener que coger el transporte público en todo el año. Tío, y no ser tan cretino. Un poquito de eso, por ejemplo. Pero es que eso sé que no lo voy a conseguir. No coger el transporte público en todo el año. Tío, es que encima eres tan perro mentiroso. Te he visto mañana escoger el metro. En Tokio. No, no, aquí cogiste un par de veces el metro. Al principio del destarazo, en la temporada anterior, ya después del mundial… Ah, cuando fue 2023 ya, cortaste. Correcto, correcto, corté. Cuando me subisteis el sueldo y cuando hicimos dos por semana dije, tengo que economizar tiempo. Y es que encima es mentira. Que no, que no, que no. No he cogido el transporte público en todo el año en Madrid. No te creo. Te lo juro. ¿Y cómo te gusta presumir de eso, tío? Es que se le ve otro brillo en la que a los niños, cuando los niños… Ese es el Madrid del que hablan, ¿no? No, cuando los niños tienen hijos, los niños, un cristiano, ellos no lo saben, pero tienen un brillo especial en la cara y es de que saben que no van a utilizar el transporte público en su vida. Ay, madre mía, aquí, tío. Este sí que es clipeable a tope. ¿Cuál es la primera? Que es que se me ha olvidado ya todo. ¿Has dicho…? No ponerme malo. ¿No te has puesto malo en todos mí? Dices. Es que también me has puesto malo. Has venido aquí con mocos y todo, tío. Joder. Una parte muy malo. Me ha quedado limitante. Yo me he puesto muy, muy malo en 2023. Claro, me ha quedado limitante. No he tenido que dejar ni un día ni de entrenar, ni de salir, ni de trabajar. Bueno, una resaca… Bueno, pero eso es estar malo programadamente. Eso es. Y voluntariamente. ¿Qué va a pasar con el testarazo en 2024? Porque viene un fichajazo. ¿Viene un fichajazo? Fichajazo. Esperemos que no sea como Steve Jobs cuando meten en Apple a un tipo para dirigir la compañía y se acaba haciendo con la compañía y echándoles y que nos eche aquí el nuevo fichaje a ti y a mí. ¿Te queda alguna duda de qué va a pasar eso? Claro, claro. Eso es así. Al final… Yo estoy diciendo cuánto voy a tardar yo en desaparecer de este programa. Que no, que no, que no, que no. Le va a gustar a la gente, yo creo. Le va a gustar a la gente. Espero que le guste sobre todo a nuestra querida marca. Y… Quiero que vayamos a tener a Iniesta aquí como colaborador, tío. Entonces cae el programa igual. Bueno, me gustaría que hubiera alguien más blanco que yo. También lo digo. Bueno, estamos ahí, ¿eh? Sería una buena cosa. Tenemos que hablar, o sea, tendremos que hacer la renovación, pero yo no sé cuánto vamos a poder renovarlo. Quiero decir… Seguimos grabando, ¿eh? O sea, no me lo estás explicando en la cafetería. No, 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 esto no es la cafetería, ¿entiendes? Es un poco como para los testarudos un poco de visión interna de lo que hay. En principio, nosotros estamos hasta el día 1 de abril. Bueno, pelearemos por estar más, Gonzalo. No metas miedo a la gente, ni a nosotros mismos. Es que lo que… La gente desde fuera lo ve y dice, bueno, mínimo que acabe la temporada. No funciona así. Tú firmas fechas… Claro, son otros timings. Pero bueno, pelearemos aquí por seguir. ¿Qué tipo de renovación harías? Porque mira, se dice que la gente que no tiene mucha confianza en sí mismo, renueva a la larga, como para asegurarse 5 años renovando. Y la gente que tiene mucha confianza, renueva año a año para pedir más cada año. En esto te diría que si me dicen 5 años… Firmo 5 años del testarazo en estas condiciones por programa, ¿eh? Sí. Hombre, sé lo que es el mundo real. Sé lo que cuesta ganar, más allá de la coña del transporte público, sé lo que cuesta ganar el dinero. Yo no creo que dentro de 5 años tú y yo estemos trabajando juntos, por muchos motivos distintos. Bueno, bien, sí, sí, pero que te quiero decir. O sea, que si me dicen esto va a ser… Si tú quieres seguir, porque igual te sale a ti y me sale a mí. Te entiendo, entiendo. Si tú quieres estar en tu mano que esto sea 5 años en las condiciones de ahora, vamos… Negociaste bien ese día, ¿eh? Da, negociaste bien ese día, ¿eh? Hoy se ha quitado la careta, Iñaki. No, 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 pero hostia, sé lo que cuesta. Y esta mañana que estamos hablando de 3 programas… No digas nada. No digo nada, no digo nada, pero sé lo que cuesta ganar el dinero. Y no se me olvidará nunca. Estas han sido las previsiones del año 2024. Nosotros vamos a contaros una historia muy sorprendente. Fabrice Mwambach. Ah, sí, me suena mucho. Hombre, te tiene que sonar porque es un futbolista… Tottenham o algo así. Liga inglesa. Contra el Tottenham le pasa esto. Vale, vale, vale. Bolton, su equipo, el hombre que sobrevivió. Paro cardíaco en un partido de fútbol, 78 minutos clínicamente muerto y consigo volver a la vida. No dos minutos, 78. No sé por qué he traído esta historia. Simplemente es como, bueno, pues igual, pues para… Viva la salud, lo que se piden los brindis. Ojalá todo nos vaya bien la salud este año, que te has pedido no ponerte malo. Qué bueno, qué suerte para su familia que volviese este jugador después de 78 minutos. Hay casos así, si te va a pasar algo así, que te pille en un sitio equipado, ¿no? Me imagino que la asistencia pasó en la NFL con un safety, precisamente creo hace un año justo, Tamar Hamlin, que también estuvo más para allá que para acá y sobrevivió y tal. Y hay casos, Eriksen en la Eurocopa. Bueno, pues hemos tenido episodios, desgraciadamente, de futbolistas que hemos asistido literalmente a su muerte en vivo. Y pues ha habido otros tantos, como la de Eriksen, sin ir más lejos, que parecía que estábamos asistiendo a eso, pero luego, mira, Eriksen ha vuelto a jugar y todo. Es un drama increíble. Ya es un drama el otro día, bueno, hace unas semanas, cuando pasó en el partido del Atleti que fallece… Granada, ¿no? Sí, que fallece un espectador y se para el partido. Pues imagínate al propio futbolista, que es protagonista en ese momento. La familia, que estará viéndolo en el estadio, en la televisión, amigos… Y encima que… Para los comentaristas. Mira, perdona de interrumpa, doy palos muchas veces, a este especialmente. Pasó en el partido del Cádiz contra el Real Madrid del año pasado, un episodio así en la grada. Y creo que Carlos Martínez, que estaba conduciendo ese día la narración en Movistar, hizo un trabajo excelente. No me acuerdo quiénes más estaban, pero todos lo hicieron muy bien y Carlos Martínez lo hizo muy bien. Sin sensacionalismo, sin tal, y no tiene que ser nada fácil eso. ¿Me puedes poner un poco el contexto? ¿Qué es lo que le viste o simplemente tienes la sensación de que lo hizo muy bien? Lo felicité en su momento y lo felicité en público, vamos, en un tuit. No me acuerdo exactamente lo que fue, pero lo llevaron muy bien. Lo llevaron muy bien, tanto la realización como los presentadores y tal. Toda la cuadrilla que había seguido en Movistar, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero dije, bueno, esto no es una cosa fácil, es una cosa impredecible, además. Y bueno, a ver, lleva 50 años ahí, pero bueno, pero hay que reconocérselo ese día. Y es muy extraño porque, aunque tú en un análisis de frío sabes perfectamente que no tienes que enfocar la zona, que tienes que ser muy comedido y demás, es raro cuando pasa algo que capta toda atención, tú trabajando en un medio, no darle el protagonismo a eso. Y que si no te mandan a publicidad o a meter refritos, igual tienes que estar 35 minutos ahí hablando y presentando también los que están con el micrófono. Y darle vueltas 35 minutos sin caer en error. Claro, claro, o sea... Bueno, pues antes lo has definido muy bien, que las condiciones, que los medios que haya ayuden a la supervivencia del propio futbolista. Y en este caso es clave el desfibrilador portátil, un invento de hace 50 años, que hace 50 años pesaba 30 kilos y ahora pesa 3 kilos. Ahora lo puedes tener, probablemente en este edificio haya un desfibrilador portátil. Bueno, insertado. Hay gente, mi amigo Joseba, el de la McLaren, fuera coñas, ¿eh? El de la McLaren, ¿ya más contó esa historia? No, este se fue a trabajar a la McLaren y siempre digo, a Inglaterra, tal. Este le detectaron, por suerte no tuve que pasar por un episodio así, porque igual sabría que va en el sitio, pero le detectaron una cosa congénita y tal, y desde este año tiene ahí instalado aquí una petaquita con un desfibrilador de esos internos. Y si por lo que sea deja de funcionar el corazón, le mete un chispazo y para adelante. Exacto, exacto, exacto. No, parece una tontería. No me gustaría a mí tener una petaca aquí, pero ahora que no estará salvando vidas eso. Claro, claro, claro. Bueno, según de lo que sea la petaca, ¿eh? Joder, Iñaki, tío. Ni un día, ¿eh? Para él era el partido más importante de su carrera, era la FA Cup. Si no recuerdo mal, podía ser… Mira, cuartos de final lo tengo aquí apuntado. Y él dice, me acuerdo que había fallado una ocasión importante en ese partido. Y yo simplemente estaba corriendo a mi posición, me empecé a marear y caí desplomo. No me dolió nada previamente, no estaba pasando nada. Tío, qué buen rollo de sección has traído, ¿eh? Que no te preocupes, que acaba bien, que acaba hablando bien de los periodistas, para que te hagas una idea. Como tú, hace un momento, básicamente. No de Carlos Martínez, pero casi, casi. Y a ti no te ha pasado que de vez en cuando como que te mareas un poco… Hay mucha gente, a mí me ha pasado mucho… Gonzalo, me quieres asustar. No, pero hay gente que se levanta rápido en la silla y se marea. Tú sabes eso, ¿no? Yo en mi vida me he quedado desmayado. Pero, por lo que sea, tío, como que te empiezas a marear, te calmas un poco y vuelves a seguir. Esto es lo que él cuenta. Yo de pronto me empecé a marear y ya no me acuerdo nada hasta que no me desperté en el hospital. ¿Qué que dice? Pues, mira, había atención médica de inmediato. Ya en esa época había un desfibrilador que fue súper importante. Y tuvo la suerte de que en el campo un aficionado, el Tottham, pues era cardiólogo y supo qué hacer en todo momento. Ahí empezó a recibir rafagazos, chispazos. Primero dos ahí, luego uno en vestuarios, luego se lo llevan en la ambulancia. Un total de 12 descargas eléctricas, que es una barbaridad. Normalmente, bueno, mi fuente son las películas, pero son dos o tres y ya decides que está muerto. No le haces 12 descargas. Y lo último, 78 minutos para un futbolista que tenía solo 24 años y que se tuvo que retirar del fútbol profesional. Bueno, pero que todos los males sean esos. Ahí me imagino que sí, que incluso la persona más pesimista del mundo entiendo que verá medio lleno. Tú firmas cinco años del testarazo, este hombre firma haber sobrevivido a ese episodio, desde luego. Una putada que no pueda seguir con su carrera. Igual ahora hubiera podido seguir, no sé cuál fue su cuadro. Eriksen ha podido, ha evolucionado mucho esto. No sé si hubiera podido. De la red se tuvo que retirar también, hay casos. Bueno, pero por lo menos siguen pagando impuestos y siguen haciendo el cambio de año. Efectivamente. Él, lo que más le dolió es que él pensaba, bueno, vale, me ha pasado esto, a ver cuándo vuelvo. Y no se daba cuenta que cuando venía a verle un amigo que hacía siete años que no le venía a ver, era porque había estado a punto de morir. O sea, no estaba entendiendo la gravedad del asunto. De hecho, él... Alguien igual iría hasta a la lectura del testamento. Le he callado. ¿Qué línea llevas los últimos tres minutos, tío? Bueno, ¿qué pasa? Total, que le costó un montón asimilarlo. Estuvo como años pensando que le iba a volver al fútbol. Estaba todavía en un grupo de difusión de sus... No sé qué era, porque no abría WhatsApp en aquella época. Pero como en el grupo del equipo. Y claro, ellos no se atrevían a decirle, oye, tío, que ya nos han dicho que tú no sigues en equipo. Y él empeñaba, empeñaba. Entonces, ¿qué pasa? Que pasar de ser millonario con 24 años en aquella época a unos sueldos un poco más pequeños, ya no vas a volver a tener esto, ya no vas a ser la estrella. Él había jugado con Inglaterra toda la vida, hasta creo que no fue un internacional destacado, pero él era el número 10 de Inglaterra en las categorías anteriores. Y le toca... Él poco a poco va viendo que no puede seguir. No le interesa mucho el entrenador. Finalmente se acaba dedicando al entrenador. Además, como que te tienes que sacar las licencias con cada equipo en la Premier, en vez de sacártelas como con un título general. Entonces va probando distintos equipos, aprende muchísimo. Y hay un momento que como no tiene cosas que hacer, se mete a hacer periodismo, un curso de periodismo. Y dice que respeta mucho el trabajo de periodista después de lo hecho. Fíjate qué cosa más roda. En Inglaterra igual es algo diferente. En Inglaterra igual es algo diferente. Pues dice que fue a la Universidad de Stad... Bueno, esta no se lee. Stad for Sire, ¿vale? Por favor. No, por tu pronunciación no puedo saberlo. Tenía que leerlo. Y dice que era un trabajo muy duro porque le mandaron hacer una crónica de un partido y coger un canutazo. Y que perdió el Chelsea. Y que él quería cogerle canutazo al Chelsea. Y todos los futbolistas del Chelsea pasaron olímpicamente a él y a todo el mundo porque habían perdido. Y se quedó como, ¿de verdad? ¿Nosotros somos así que está el pobre periodista aquí esperando para tal y no le damos una declaración? Y tuvo suerte que había jugado con Garry Cahill, ¿sabes? Y bueno, le acabó dando una declaración. Garry Cahill, ¿no? Garry Cahill es que se ha sido un poco... Mi padre lo podría decir así. Iba a decir Cale. Tampoco hace falta eso, pero Garry Cahill, mi padre... Oye, el Garry Cahill este es bueno, ¿eh? Hacía falta clavarme el puñal. A ver, pero bueno, esto por resumir... Tú querías cinco años, a ver si... A ver si van a ser cinco minutos, claro, claro, claro. Bueno, gran sección, gran sección. Me ha dado esto para... Él se puso en los zapatos de los periodistas, pues yo me pongo en los zapatos de Gonzalo Campos. Y nada, feliz tarde por esta sección. Además, muy... Tío, pero ¿cómo juegas en contra, tronco? Muy coherente, muy coherente, muy coherente con la primera parte del programa, además, con Año Nuevo. Bien, ha sido la escopeta de maquillar de Homer Simpson. Iñaki, quedaban 35 segundos para acabar el programa. Si no te gusta la sección, disimula. Ah, vale, vale, vale. Eso lo hablamos un día, ¿no? Disimula bien, tío, simplemente. El testarudo, ¿sabes? Que esta parte del programa es un relleno para que no sea todo la opinión rápida de una cosa. No, te vas a hacer relleno en el show business, hombre. Pues si eres tú el que lo has hecho con la sección esta. Todo relleno en el show business se oculta. Hasta las que se ponen tal dicen que no hay relleno, Gonzalo. En el show business no cabe la palabra relleno en ningún concepto. Mira, es el primer programa del testarazo 2024 y me caes peor que nunca, Iñaki. No sé cómo decírtelo. Pero Gonzalo, yo a ti te quiero más que en 2023, pero menos que en 2025. Pues que sea así. Nos vemos la semana que viene. Chao. 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 Chao.